La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Elvira Brady Maldonado El Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado, ubicado en Bulnes 902, es uno de los establecimientos emblemáticos de San Bernardo. Con 106 años de vida, alberga a sus estudiantes desde primero a cuarto medio, preparándolos para enfrentar el mundo laboral en el área científico-humanista, pero también en el ámbito técnico-profesional. La especialidad de gastronomía conduce al título de técnico de nivel medio en gastronomía, mención cocina. El Liceo cuenta con una sala de cocina completamente equipada para la práctica y desarrollo de las habilidades de los estudiantes, quienes después de egresar, pueden desempeñarse en hoteles, casinos, restaurantes y diversas empresas. La especialidad de enfermería, que permite obtener el título de técnico de nivel medio en atención de enfermería, mención en enfermería, tiene tres laboratorios equipados como los de un hospital. Los estudiantes titulados pueden desempeñarse en forma exitosa en estos centros de salud, como también en consultorios y hogares de ancianos. Un Liceo Politécnico se caracteriza por su inserción tanto en la parte académica como instituciones, institutos, universidades, como también en la inserción laboral, haciendo las prácticas y logrando un alto porcentaje de titulación. Al ser polivalente, nosotros tenemos la suerte de poder incorporar y a la vez también ir trabajando con nuestros estudiantes para que se desarrollen de mejor manera las competencias que requieren en el mundo laboral. El Liceo tiene más de 700 estudiantes, distribuidos en 23 cursos, con 57 profesores. Cuenta además con encargado de convivencia, asistente social, orientadora y psicóloga, que se preocupan tanto del área social como de la emocional. Aparte de la excelencia académica que todo colegio debe buscar, nosotros también nos ingresamos con los alumnos, los estudiantes, con el sello participativo y de inclusión. Este mundo cambiante, altamente tecnológico, con que las personas pierden un poco esa capacidad humana, nosotros buscamos ingresar en el mundo siendo inclusivos, respetando las ideas, participando en el mundo estudiantil. El establecimiento tiene amplias y modernas salas de enlaces, tanto para el área científico-humanista como para la técnica. Se suman biblioteca, salas de química, de arte, peluquería y espacios para incentivar la práctica deportiva. Igualmente los estudiantes pueden potenciar al máximo sus habilidades artísticas. Teatro, por ejemplo, es una asignatura obligatoria para todos los estudiantes del Liceo, una instancia que les permite crear y desarrollar su personalidad. Para nosotros, como alumnos de este Liceo, es muy importante este taller, porque nos desarrolla la personalidad, nos ayuda a relacionarnos mejor y es más expresión que nosotros mismos. Liceo Elvira Brady, un establecimiento que no solo busca desarrollar las habilidades de los alumnos, sino también entregarles un fuerte sentido social y de pertenencia a la comunidad. Liceo Elvira Brady, un establecimiento que no solo busca desarrollar las habilidades de los alumnos,